y amigos aquí les muestro la miga de este pastelito quédate la receta porque está delicioso ingredientes súper facilitos de conseguir riquísimo estamos más que listos para empezar con la preparación de este riquísimo pastel de limón aquí tengo seis huevos quiero que vean la diferencia este es un huevo grande y este es un huevo mediano si ustedes pueden ver esa pues mucha la diferencia si ustedes van a utilizar huevos grandes utilicen nada más seis los que tengo aquí son huevos medianos así es que voy a utilizar siete voy a nada más medio quebrar los huevos un poco aquí a los huevos amigos le quiero agregar media taza de endulzante el endulzante de tu preferencia yo estoy utilizando el de fruta mujer media taza les voy a poner los gramos en la casita de información junto con todos los ingredientes que estamos necesitando aquí amigos también le voy a agregar mantequilla estos son 110 gramos de mantequilla y mantequilla está a temperatura ambiente la saque desde la noche anterior del refri y le quiero agregar aquí también 90 gramos de queso crema el queso crema queso tipo philadelphia y son 90 gramos voy a agregar aquí dos cucharadas soperas de yogurt griego este es el yogur griego que yo estoy utilizando pueden utilizar también la crema agria son dos cucharadas soperas amigos aquí también voy a agregar una cucharadita pero esta es cucharadita de las de té cucharadita chiquita de polvo para hornear este es el polvo de hornear que yo estoy utilizando y también voy a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharadita le voy a agregar aquí a la mezcla también una cucharada sopera voy a utilizar la misma cucharada sopera que utilicé para el yogur de vainilla mi mantequilla ya tenía sal si la tuya no tiene sal puedes agregarle una pizca de sal aquí también amigos quiero agregar una cucharadita de las chiquitas de las de té de la ralladura de el limón es una cucharadita y ya tengo esta receta en el canal pero con lima ahora lo vamos a hacer con limón porque pues el limón es un poquito más fácil de conseguir los dos son extremadamente deliciosos y vamos a seguir ahora con el ingrediente estrella y es el limón vamos a poner media taza de limón aquí tienen ustedes la media taza procuren amigos hacerlo en un molde que esté grande porque ahorita esto tiene bicarbonato de sodio al poner el limón pues va a ser esta reacción que ustedes ven aquí por eso les digo que en una bandeja grande sería lo ideal vamos ahora sí a empezar con el resto de los ingredientes que son los ingredientes secos aquí tengo un cuarto de taza de harina de coco se lo voy a agregar también aquí tengo dos tazas de harina de almendras de la que está súper súper finita y los invito amigos a que en este punto prueben su preparación por dulzor yo considero que con la media taza de endulzante que le pusimos es más que suficiente esto lo quiero para mi esposo y pues si han estado con nosotros ya por algunas recetitas ya saben que a mi esposo le fascina el dulzor le encanta así es de que yo sí sé que para él hay que ponerle unas gotitas de estibia si ustedes no tienen estibia le pueden poner otras dos cucharaditas de el endulzante o pruébenlo para mí si fuera para mí estaría súper perfecto así como está les digo es para él y entonces por eso le voy a poner cinco gotitas de estibia 1 2 3 4 y 5 ahora estamos listos para ponerlo en el horno yo voy a utilizar este molde rectangular les voy a dejar las medidas de mi molde en la cajita de información y también aquí en pantalla yo no necesito ponerle mantequilla a mi molde porque pues a mi molde no se le pega nada pero si tú tienes un molde normal entonces puedes ponerle mantequilla a tu molde yo así le voy a poner la preparación mi estufa es de gas y voy a poner mi pastel a 350 grados fahrenheit por aproximadamente una hora y diez minutos vámonos a la cocción ahorita nos vemos en una hora y diez minutos y mientras que se nos cocina el pan vamos a seguir con la parte del betún para esto vamos a necesitar lo que nos quedó de la barra del queso crema que utilizamos la voy a poner aquí como les digo yo y al mío lo tengo a temperatura ambiente lo ven que está súper súper suavecito aquí amigos le quiero agregar un cuarto de taza de endulzante eso sí el endulzante tiene que ser pulverizado este es el que yo estoy utilizando le voy a poner un cuarto de taza de betún queda delicioso e incluso queda perfecto para las bolitas de grasa para los que están haciendo su dieta cetogénica es riquísimo y es una perfecta pues opción como bomba de grasa si lo van a utilizar como bomba de grasa amigos yo les recomiendo que aparte le pongan unas dos cucharadas de aceite de mcct y quedan súper súper deliciosos súper súper buenos con el mcp también aquí ya que lo incorporamos todo bien 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 yo le quiero agregar el la ralladura de limón y este es una cucharadita y a esto también le quiero agregar pues el limón jugo de limón le voy a agregar una dos tres cuatro cinco y seis cucharaditas de té amigos de el jugo de limón y ya que mezclamos el limón con el queso philadelphia es momento ahora de agregarle cuatro cucharaditas de nata para montar de crema para batir esta es la que yo estoy utilizando vamos a agregar cuatro una todos listo así pruébenlo de dulzor ya que tengan el dulzor como ustedes les guste es el momento de agregar una pizquita de sal yo estoy utilizando esta sal rosada y vean esto es lo que voy a utilizar es una pizquita y esto ya está no lo voy a meter al refri lo voy a dejar aquí a temperatura ambiente vamos a esperar a que salga el pastel a que se enfríe y ya vamos a estar listos para envenenar eso sí lo voy a tapar los veo en un ratito y pasó una hora y diez minutos y está listísimo y aquí está el betún ya lo probó el juez y le encantó hola ya estamos listos para la calificación de esta sabrosura pero eso era un chiquito suave 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 me se hago la boca cómo está cómo está eso no sé está delicioso es igual que el de lima que hicimos marcos pero la lima es en algunos países difícil de conseguir por eso lo hicimos de limón y pues no se pierde nada está igualito que el de la lima igual de delicioso delicioso muy mojadito muy como se dice húmedo ajá la textura que nos regalen una carita feliz en los comentarios y un like y un like que tengan buenos días así es más y y y y y y Gracias.